Música Os estáis cargando el rap y os da igual Y la verdad no importa una mierda que me quieras en tu tracklix Espero que así te haya quedado claro Si yo no me digo colabos no las necesito Chico ya me las valgo yo mismo agarrando solo el micro Esos temas de porros y polis dan pena Es pensar en vosotros y se me infla la vena Cuando os veo solo pienso en vergüenza ajena Maricones sobran en la escena Escribiendo solo música pa' ellas Luego en un videoclip haciéndose los serios Con el logo al final de un ministerio del gobierno Que cojones pero que hostias que me estás contando Van llorando porque en un concierto no les pagan ni 50 pavos Luego soy yo el malo pero no me callo Tu toyaco no mereces ni que te paguen el paro Estoy soltando mierda y te la dedico Si quieres te la pongo pa' que la lleves pa' casa Van vestidos como para ir de carnavales Esto no es la tele pero tú si que no vales Ya sabes como soy yo ¿Cómo te lo hago? Temas claros, cortos y concisos ¿Cómo no? Bájate la maqueta y que ya y tu puta madre Necesitan a gente porque ellos solos no saben Están apuntaos a la escuela de Lori Money La de pijos en un vídeo con un coche de la poli Porque sois todos muy malotes, sois todos muy mayores Deja de hacer el tonto y súbete los pantalones